en la tarde de hoy vamos a hacer varias cosas entre ellas y esta es la estrella de la noche o de la tarde es una costilla de res corte llamado ventana de una novilla un ovillo raza beef master y está madurado nuestro asador tiene un tamaño limitado y por lo tanto nosotros vamos a cortar en dos esta costilla especialmente en esta ocasión y vamos a contar rápidamente cuántas costillas tenemos aquí un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez por lo tanto vamos a cortar cortar en la quinta costilla para tener dos pedazos 1 2 3 4 5 vamos a hacer el corte aquí esta costilla está madurada tiene dos semanas de maduración de acuerdo con el nuestro nuestro carnicero de cabecera de carnicero es como tener un médico de cabecera es el que sabe de dónde viene la red es el que sabe si la red es buena él es el que sabe uno va aprendiendo pero el carnicero es el que te recomienda y sabe cuál es el origen de la red nuestro carnicero de cabecera nos recomendó esta pieza y esta pieza él se encargó de hacer el proceso de maduración y luego me la mantuvo congelada un par de días para que no siguiera madurándose que vamos a hacer hoy vamos a hacerle unos cortes a la propia costilla para que sea más fácil a la hora de que se cocina sea más fácil sacarle los huesitos no tiene que ser un corte de todo de toda la membrana con un poquito es suficiente este pedazo que ven aquí verán que tiene un poquito más de grasa en otras ocasiones si no tuviera tanta grasa yo le quito toda la membrana para que sea más fácil quitarlo pero esta grasita nos va a ayudar a que tenga un muy rico sabor y esto es muy sencillo que le vamos a poner lo básico sal y pimienta hay diferentes tipos de sal gruesa hay nosotros vamos a usar una que tiene un grano uniforme es mediano y uniforme es una de las mejores sales que hay que sala de la forma más uniforme a la hora de asar la carne que hacemos le ponemos una buena capa de sal no tengamos miedo porque la carne va a absorber la sal que necesita ambos pedazos porque no lo vamos a comer todo al ver verdad este pedazo de costilla es muy especial no solo por el novillo sino que ese novillo fue criado con granos solamente estabilado y yo lo tenía reservado precisamente por una ocasión especial que es y como ven una buena capa de pimienta porque tanta pimienta y porque tanta sal por el grosor de la carne que ustedes ven aquí toda esa sal y toda esa pimienta va a ir permeando a medida que se va asando la carne va a ir permeando hacia las capas más profundas y cercanas al hueso poco a poco esto es un corte que toma alrededor de unas dos horas a fuego medio cocinarse por lo que la gente que se olvide de comer apenas llega para aderezar un poco más el asunto vamos a ponerle paprika y vamos a ponerle un romero seco que tenemos aquí para darle un poquito más de color y sabor sin miedo compa y si hacemos la otra picante si puede ser vamos a ponerle en lugar de paprika le ponemos pimienta de cayena que es paprika pero de un ají que pica y esas quedan deliciosas también eso queda muy rico vamos a ponerle un poco de romero por aquello de los aromas la cocina en general independientemente de que uno esté asando o no se compone de muchos elementos y uno de los más importantes son los aromas el 60% del sabor es aroma y entra por la nariz por lo tanto siempre es bueno tener especias que te realcen los sabores de la carne de la sangre, de la grasita, de todos los elementos que tiene la carne la sal en esencia es el máximo condimento o el básico sin embargo tener aromas como romero como la semilla de albahaca que es conocida como el coriander pimientas dulces todas estas, el orégano, todas estas son especias que ayudan a realizar los sabores y a pesar de que hay personas que en asados dicen sal y pimienta nada más pues eventualmente la sal y pimienta se te torna un poquito aburrida entonces hay que jugar un poco con un sabor y ahora en esta etapa vamos a sellar la costilla por ambos lados unos 3 minutos, 4 minutos cada lado yo creo que vamos a tener que una costilla primero y otra después y esperamos un momento una vez la tenemos selladita de un lado le vamos a dar una selladita por el otro lado y allí unos 3, 5 minutos ya tenemos, ya han pasado 5 minutos y aquí podemos ver como se selló esto es lo que la gente en Argentina conoce como el matambrito o el matahambre y... pero ya estamos listos aquí lo que toca es forrar vamos a forrar aquí ven como se ha levantado un poquito será que le quitamos el matambre? no no, vamos a dejárselo allí aquí vamos a poner esto aquí y lo vamos a forrar y lo vamos a forrar con este super papel aluminio con este super papel aluminio bien lo ponemos como esto tiene que hacerse a fuego lento lo vamos a poner en la parte de arriba de la parrilla del lado del hueso tiene que ir hacia abajo ok? y aquí lo tenemos hemos agregado a la parrilla unos choricitos para... bueno... la costilla demora unas 2 horas más o menos así que... pusimos unos choricitos para ir picando mientras se hace la costilla y hemos terminado sin palabras un espectáculo de costilla miren esa belleza aquí está la prueba del sabor beef master no hay nada que decir nada que hablar salen los huesos como si no fueran de ahí vamos a pasarlo a la tabla está tan suave que con un... pequeño cuchillo miren podemos cortar nuestra costilla sin palabras sin palabras nada que decir ahí aplausos 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 para el cocinero digo paraciplina aquí podemos ver el detalle la jugosidad de este corte nada que decir con eso terminamos nuestro asado el día de hoy como ven ya es de noche tomó unas 4 horas más o menos pero es un espectáculo una costilla corte ventana beatmaster criado con granos madurado no hay mucho más que eso